Ya tocaba compra semanal en Carrefour. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Baldo en Ruta. Ya tocaba hacer compra. Oye, hacía un montón de tiempo que no hacíamos un vídeo de compra, ¿eh? La verdad que en Navidad ha sido no parar y hemos hecho un montón de vídeos de compra porque hemos comprado muchísimo, pero el comprar se va a acabar. Esto me lo acabo de inventar, pero me da bien. El comprar se va a acabar. No, no, hay que volver. Vente, güey, güey, ven. Mira lo estamos. Acabo de levantar. Se acaba de levantar, son las ocho y media de la tarde. Bueno, te he levantado y me mandaste un mensaje hace rato. Claro, así es nuestra vida. Ya lo conté hace un par de días, hace un par de vídeos. Pues sí, él trabaja por la noche, ya sabéis, yo por el día. Y bueno, pues lo duelo durante el día, yo trabajo durante el día. Por la tarde yo termino... La verdad que yo puedo elegir el horario que yo quiera, pero yo me he elegido de ocho y media a cuatro y media. Y así termino prontito y tengo tiempo por la tarde para hacer lo que yo quiera. Y hoy pues no hacía falta nada de comprar, porque la casa está un poco hacía. Y la verdad que en sus horarios tampoco favorece mucho vayamos a comprar. Está lloviendo en Málaga sin parar, que no ha parado de llover ni un minuto en todo el día. Y digo, voy al Carrefour que tienen tres puertos, que tienen muchas ofertas y nos hace falta una compra grande. Una compra grande, mira. Pero no hacía falta una comprita, ¿verdad? La casa estaba ya medio vacía, un montón de cosas que faltaban y hay que comprar cositas. Bueno, y iremos a comprar más, ¿sabes? Al Lidl esta semana o al Mercadona. Bueno, ahora tenemos parado unos cuantos días. Pero si estás a una compra de base, la verdad que ha sido bastante, yo creo, barato. En total me he gastado 126,87. Pues para todo lo que traigo, cariño, la verdad es que sí. Bueno, tú sabes que empecé a hacer la compra online ayer en Carrefour. Después de una hora y media desistí. O sea, yo no sirvo para hacer la compra online en el supermercado. Me gusta ir, ver, tocar y recrearme. Porque eres viejo. ¿Perdona? Que es tradicional. No, es que el Carrefour... Conservado. Yo en el supermercado me gusta ir para ver lo que tienen. Aparte, es que me daba mucho baraje porque muchas de las ofertas que venían en el catálogo no salían online. ¿Me entiendes? Y era para buscar cualquier cosa. O sea, tienes que ir por 9.000 productos para encontrar uno que te guste. Digo, mira, no. Me voy allí y lo compro. Total, ¿qué he hecho? Bueno, muchas cosas llevo yo solo. Porque he comprado mucho, muchas cosas de peso, sobre todo. He aprovechado para que lo traigan a casa, que es gratis el servicio. Si compras más, por lo menos aquí. Si compras 60 euros o más, te lo traen a casa gratis. Si compras online es distinto, porque tienes que comprar como 150 euros para que te lo traigan a casa gratis. Pero, no, aquí, comprando allí en tienda, son 60 euros. Lo único que, bueno, hoy es jueves por la tarde y ya para mañana estaba todo. Hasta el sábado por la mañana no me lo traen, pero bueno. Y he traído todo lo congelado, todo lo fresco, y la fruta, la verdura, y esas cositas, y carnes que he comprado allí. Empezamos. Sorpresa para Wey, que no vas a ver nada de lo que hemos comprado. Mira, Wey, te acaba de hacer un té. Un té, pequeñito. Y ahora se ha hecho un montón de limones, y frutas, y cosas, aquí. Ya te lo ha hecho de mango. Es sanísimo. Es sanísimo, claro que sí. Wey, ¿qué tenemos? Arroz. Arroz. Pues este arroz, arroz de fre, arroz de este congelado. Ya sabéis, que lo metéis tres minutos al microondas, y os salvan de cualquier apuro. Si no tenéis tiempo para cocerlo, bueno, mira, nosotros tenemos para cocer arroz, y no hay problema. Pero bueno, este congelado, siempre nos gusta tener, que vienen muy, muy bien. Peo, peo. Guisantes. ¿Por qué veo, veo? Ah, porque hay un anuncio, ¿no? Cabalos, no sabes. Pues guisantes. No, te voy a pasar yo, y tú dices lo que es, porque con sorpresa, es todo fresco, ¿eh? Pero yo no sé qué, guau, ¿qué es lo que es? Bacon. Bacon, ¿para qué? Para hacer la pasta esta, ¿cómo se llama? Que me gusta a mí. Bolonia. No, bolonia esa no, esa con carne. La carbonara. Carbonara, que tengo que grabarla, ¿cómo se hace la carbonara sin nata? Buenísima. Sin nata. Mira, para tus batidos. ¿Tan pequeño? ¿Eso es de canarias? No, es banana. ¿Banana? Sí. El de banana. He comprado hamburguesas, he comprado cuatro, porque la segunda unidad tenía el 70% de descuento, o sea, una sale a 2,80 y esta sale como a menos 80 céntimos o así. ¿Pero es una de pío? ¿Eh? ¿Es una de pío? Es de calidad de añojo, es carne de añojo, o sea, que no puede ser muy mala, ya te digo. La segunda con el 70%. Mira que te he comprado. ¿Eso qué, de pimiento? Claro. ¿Y un pimiento a los dos juegos? Pimientos que no son congelados, porque los pimientos congelados son qué? Son falsos. No. ¿Qué? Tú dices que eran una mierda. No, te digo que es falso. No son verduras. Bueno, tus deseos son órdenes. Ah, porque yo tengo que hacer salsa picante. Pimiento rojo para su salsa. Mezcalado con quindillas y hago mi salsa. Está buenísimo. Cuando hacen la salsa picante, todo el edificio se entera, porque huele. Mereza la pena. El queso, queso de sándwich, queso de abarti. He comprado varios quesos, porque tienen fecha, están muy baratos, a un euro, un euro, un euro veinte. Y duran hasta abril, o sea, yo como mucho queso. Pues esto, un quesito de abarti, trae 200 gramos. Más quesos. Un queso que este estaba súper en oferta. Es un queso semicurado, pues un queso semicurado que está rico. Y estaba a 6,50 el kilo. Es un queso de la mancha, además. Granja de la luz. Y esta cuña sale de 2,50. O sea, que es muy bien de precio. Más quesos. Una mozzarella para hacerla con una salida de tomate, para este fin de semana. O sea, te gusta a ti. Ya anda, ¿te parece bien? Broccoli. Broccoli, pero hay más, ¿no? ¿No hay más brócoli? Para comprar tanto. He comprado dos brócolis, porque a ti te gusta mucho. Te gusta mucho y tiene oferta. Y tiene oferta al segundo. No, compras el primero a 1,50 y el segundo tiene el 70% de descuento. Anda, anda cantando floxy. Mira, he comprado unos pimentitos que están, lo he visto, muy baratos, a 80 y pocos céntimos. Son unos pimientos del padrón para freírlo. Lo único que cuando fríe esto se forma una de aceite en la casa, que es un consumo antifreír y fritura. Como la ambos son máquinas de freír. Bueno, ahora he comprado uno, me he ido a pedir. Calabacines. Tres calabacines. Te dañe esta vez en oferta. ¿Habéis visto? Muchas verduritas, muchas cositas sanas. Tomates, dos tomates de ensalada que también estaban en oferta a 1,50 al kilo. Muy buena pinta. Tomate nacional, de la huerta de Almería. Cebollas. Cebollas, que también nos quedaban pocas, a 1,25 al kilo. Patatas me hacían falta, pero solo había sacos y no. Huevos, huevos de Málaga, de AMA, que son de aquí de Málaga. 1,45, la docena de huevos. Más queso. Más queso, en este caso de Edam, también 200 gramos y súper barato. 1,9 euros o algo así, súper barato de precio. El mantequilla, que no hacía falta he comprado. La de untar es con sal, porque a mí me gusta, ahí está, President, fácil de untar, porque el precio tampoco da tan diferencia. Ahí está de mantequilla normal, que la utilizamos para cocinar, que es de la marca Carrefour. ¿Sabes? Frankfurt. San Chichas Frankfurt. Mira que te iba a traer Oscar Mayer, que está en 3x2, pero es que luego es total. Estas, si tú las cortas y las mezclas con las cosas, pues te he comprado de campo frío. De las normales. Para ti. Pechuga es el fiel de pollo. Ya sé que no somos muchos, pero vamos a congelar, ¿sabes? O sea, nos va a venir muy bien, porque yo tampoco tengo mucho tiempo de cocinar. A veces, pues, oye, una fila de una pechuguita a la plancha, con un poquito de pasta, con un poquito de arroz, de ensalada. Pero eso no está cortado. Sí, sí, está cortado, lo que pasa es que no lo parece, pero están todas cortadas, fileteadas. Entonces nos viene muy bien. La congelamos, la vamos sacando, y aquí puedes comprar de acuerdo a... Oh, ¿has visto buena pinta? Es un chuletón de vacuno especial para piedra. Está cortado así, para hacerlo a la plancha, ¿sabes? En la quita, en la corda para hacer un ramen, para hacer cualquier cosita. Tiene buena pinta. Y un poquito más caro, está a 10,50 al kilo, que para ser chuletón está barato. Pero bueno, este trocito ha sido 4,89. Pero tiene una pinta exquisita. ¡Uh, qué de frescos, eh! Y he comprado un trocito de lomo, que ya queda poco, y está súper oferta, a 3,89 el kilo. Nunca lo he visto tan barato. Y esto, ya sabéis, cortado en trocitos, y nos sirve para hacer un montón de recetas. Y he comprado de congelado también 3 pizzas, estas de restaurante, porque, bueno, a mí me gustan las negras tradicionales, que es la mejor pizza congelada del mundo. Ya lo he dicho varias veces, pero bueno, una que estaba en 3x2 era esta. Y ya está, he comprado 2 de mozzarella y una de tomate seco con mozzarella. Bueno, ¿qué más? Nada. Bueno, ya está, o sea, la verdad que he comprado un montón de fresco, ¿verdad? ¿120 para esto? No, hombre, es que dan muchas cosas. Ya vas a ver que he aprovechado para comprar un montón de cosas, de peso, de leches, de cosas, ya lo verás. Y vosotros también, pero esto va a ser en la segunda parte de la compra, que va a ocurrir enseguida. Así, mira, por arte de magia. Ya estamos aquí. ¿Has visto? Qué rápido, por arte de magia, está cambiado de ropa. Que nos ha llegado la compita de Carrefour. Mira que me lo han dado. Te la llevamos de 8 a 12 y han llegado a las 12 y 5. O sea, ya apurando, apurando el tiempo, pero bueno, han cumplido. Y fíjate, me parece muy poquita cosa. ¿A ti qué te parece, güey? No tengo ni idea. No tienes ni idea. Me encanta. Una compra que no tienes ni idea. Recordar, bueno, ya es clave de ver, en 126 y pico, un montón de cositas del 3x2. Me traje todos los frescos, todos los congelados, toda la fruta, toda la verdura. ¿Y qué más tenemos? Cervecita, cervecita. Cervecita. A ver, he comprado que estaba en 3x2 y me salía el pack de 12 a 4 y poco. La verdad que está muy bien. Esta marca, Amstel, no creo que sea muy mala. Nunca la he comprado. Yo quería comprar Mao, que me gusta la Mao. Y había una oferta buena, pero es que no quedaban. No quedaban, estaba agotado. Así que me he traído el 3x3, 3 de 12, que son 36, claro. De Amstel. Este vino, pues es un vino de Paternina, de Rioja, Montearo, reserva 2015. Y lo he comprado porque, uy, ven, ven, tú sabes que en el Carrefour tienen este sitio, donde tienen todas las cosas de superoferta, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues la cosa es que este valía, el precio normal era en 8 y pico y estaba a 3 y algo, 3,25 o algo así. Entonces le digo, ah, pues mira, pues como parece bueno, y Paternina es una marca buena de vino tinto, de Rioja. Y además se falta mucho en casa. Bueno, a ver, es que este vino está, le digo, estaba como a un tercio, ni siquiera a mitad. Pañuelitos, estos son 200 a 1 euro. Y aparte me gustó la caja también porque va mucho por la decoración de nuestra casa, ¿no te parece? ¿Cómo que, hombre? Unos padecillos de integrales tostados a 50 céntimos, que esto pues para la cena por la noche con un poquito de queso, de mantequilla y tal. Por cierto, la mantequilla que os enseñé con sal de la marca esta President, oh, qué buena está esa mantequilla, se nota un montón. Yo no la puedo dar a tostar. Bueno, yo no la puedo dar a tostar. Pica tostar, me he traído 3, no porque era 3x2, sino porque muchas veces no hay. O sea, últimamente, las 3 veces que he ido a última Carrefour, no hay picatostes y estos me encantan. Son los que más me gustan y los puedo abrir y dejarlo abierto. Un vez que nunca, nunca, nunca se ponen malos. Y súper barato, súper bien de precio porque son 45 céntimos o así. He cogido 3 ya te como. A mí me gustaba el clásico, el de ternera, pero no quedaba. Entonces he cogido el de pollo. Porque a este agua y de vez en cuando le gusta y ahora que muchas veces con el trabajo mío, el suyo, tenemos que ir rápido, pues nos viene muy bien. Y hay unos que son muy baratos. Este que es el Yakisoba. Es el que trae un poquito más de verdura y más cositas. Y sale. Este no es el que compramos normalmente, que el de Magi, que va de más caro, por 1,50. Está súper bueno. Súper, súper bueno. Pero bueno, este no está mal y estaba en 3x2. Así que por 2 euros tenemos los 3. He cogido también una sopita porque para por la noche me gusta. Y nunca he probado esta de cocido. Siempre las cojo de pollo. Pero bueno. ¿Pero no tenemos más? Queda una sola. Sí, porque hacía un año. Por ejemplo, me comí el otro día en la noche y como me sentió... El otro día me comí una por la noche. Siento genial. Porque ahora con el frío que hace, con la borrasca esta que hay, por cierto, en Málaga, no ha parado de llover. Se veían imágenes de todo inundado. En un hospital, entrando el agua por el techo en un hospital increíble. ¿Vale? Y de repente hoy se ha dado nada. Aquí estamos. Con 15 grados y al sol. De un día para otro. Es lo que hay. Estos son... ¿Cómo se llama? Ambientadores. He cogido 3. Porque estaban 3x2. Entonces con el 3x2 nos salían a 1,95 cada uno. Y la verdad que, pues, bastante bien, ¿sabes? Porque por 2 euritos, un ambientador de estos que duran 4 o 5 semanas y aparte son de cristal de estos bonitos. ¿Te gusta? ¿Qué más? Ah, bueno. Más picatostes, un papel de aluminio, que no hacía falta, de 30 metros, creo que eran unos 50. Y tenemos agua con gas. Agua con gas. Que he cogido una de 6 porque, claro, quería coger cositas que pesaran para ahorrarme o traérmelas yo. Y también porque estaban 3x2 el agua con gas, que es algo raro que nunca suele estar. Así que de estas 6 botellas solo hemos pagado 4, porque otras 2 te las regalan. Y aparte, al precio normal de siempre, ¿qué está la cosa? Hay mucha gente que dice, no, 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 es que en Carrefour en el 3x2 suben los precios. Yo creo que, a ver, que es cierto que hay ciertos productos, sobre todo los productos de marca, pero hay muchas cosas que yo suelo comprar en Carrefour y que luego viene el 3x2 y está al mismo precio. Por ejemplo, el agua, y la verdad es que no sale muy muy bien de precio, sobre todo cuando hay 3x2. He cogido uno de salsa de tomate de la abuela, que creo que, no estaba seguro si quedaba tomate, y digo, bueno, voy a coger uno por si acaso. Y tenemos dos patellas. ¿Eh? Tenemos dos patellas. Tenemos dos, pues bueno, una más, porque esto es para dejar de despensa. Y está en oferta a uno con 20 o algo así, que el tomate de la abuela, que está bastante bien. Esto de zanahoria, he cogido una de zanahoria, pues ¿por qué? Tenemos unas patellas sin abrir. Bueno, pues que yo pensé en ti, como te gusta, para la ensalada, para cualquier cosita, pues ahí está. Y he cogido esto, que lo anuncian mucho en la tele, que es cider, sidra, de la prohibida, y lo anuncian mogollón en la tele. Y digo, pues mira, una sidrita. Y a Guay también le gusta la sidra de vez en cuando. Ah, sí. Y estaba en 3x2, entonces le he cogido 3 latas. No sabía. Cápsulas de café, que últimamente no estoy encontrando ofertas, y bueno, pues cojo la más barata que me encuentro, que es esta de Saimaza, que trae 20, y sale a 4 euros, con lo cual sale a 2 euros la caja de 10. Y no está mal de precio, y no es que sea mejor, por ejemplo, el de Marcilla es mucho mejor, pero sale bastante más caro. Pero bueno, mira, yo, o sea, no está mal. Tampoco, o sea, siempre, siempre, siempre digo que sean de aluminio. Que es cierto, que a veces un bro de plástico me estropea la cafetera, no las coge bien, salta, sale el café vertorlaos. Cápsulas de aluminio. Una de espaguetis de 1 kilo, que estaba a 74 céntimos. Esto también me encanta. Bueno, pero a mí sí, y para hacerlo puchir, me han pasado dos veces que me han hecho falta, que no tenía, y he tenido que ir corriendo, pues he comprado 3. Como te gusta tanto, he comprado 3 de garbanzo, porque estaban a 3x2, 3x2, y salían súper bien de precio. 4 de leche semi, de Carrefour, normal y corriente, que también estaban en oferta a 56 céntimos, un pelín más barata que no es de costumbre. He cogido un par de gaseosas, porque para tenerlas ahí, por si algún día hacemos mojito, o que el día fuimos a hacer y no teníamos gaseosa. Esto, he cogido 3 botes. ¿Por qué? Porque estaban en 3x2, ¿vale? O sea, aquí están los otros 2 de garbanzos. A ver, un segundo. A ver, os decía que he cogido 3 botes, porque estaban todos los botes de cualquier marca que cogieses combinados de verduras, así en conserva, a 3x2. Digo, ah, pues mira, me cojo una de estas, que es una macedonia de verduras, que la utilizo alguna vez, que es para hacer cuezo patatas, y le añado esto y hago una ensalada rusa. Una de judías verdes redondas, que la salteo, igual que esto, de judía plana, con un poquito de bacon, mantequilla, especias. Y me viene genial para ponerlo de guarnición, o no solo de guarnición, que también me vale para plato único, a veces, ¿sabes? Lo haces un revuelto. Un montón de cositas. Y una viene gratis. Y los precios normales. Una de caldo de cocido, para que guay se haga sus cositas, que me preguntó. Y, güey, te he comprado soja con calcio. ¿Eso lo que he comprado una vez? Pues no me acuerdo. Lo que he comprado la última vez era de otras marcas, de la marca Carrefour. Pero te he comprado 3 soja con calcio, que estaban en 3x2, ¿sabes? Se ve muy bien de precio. ¿Te parece bien? Perfecto. Hombre, he pensado en ti. Sí, 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 3x2. Arroz. Arroz, he comprado, no tenían ofertas, las ofertas que tenían en 3x2, no era arroz que nos gustara, era arroz bomba, arroz caro y tal. Así he cogido una de arroz redondo, categoría extra, que hay uno más barato, ¿eh? O sea, este vale un euro y algo, y hay uno de Carrefour, el más básico. Pero a mí arroz, o sea, es que no da la diferencia. Me gusta comprar un arroz que sea un poquito más caro, ¿sabes? Tampoco es tan caro, pero... Orégano, pues orégano que se nos había acabado. Mira, ya la tengo ahí, orégano. Un pan de hamburguesas, porque compré las hamburguesas, ya las visteis, y dos, las dejo para ahora cuando nos hagamos la hamburguesa hace 10, y el otro de los congelo con la otra hamburguesita. ¿Cómo? Recañas. No, 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 leo bien. Se me ha olvidado leer el acento. Mira, ¿cómo sería? Recañas. Regañas, muy bien. Regañas. Porque, pues, me gusta tener regañas, para por la noche, para un poco, un trocito de queso, para lo que sea. ¿Más azúcar no tengo más azúcar? Azúcar, mira, lo que queda. O sea, queda nada. ¿En serio? Sí. Que dolor, amor. Reben, ha hecho muchas tartas este invierno, amor. Que he cogido la marca azucarera. Estaba la marca Carrefour, pero es que este, el precio del kilo, que es un bote, una bolsa grande, de un kilo y medio, se le da igual de precio, el precio del kilo del Carrefour. Y va, pues, azúcar de toda la vida, azucarera, blanquilla. Dos de limonada, que estaban a 72 céntimos también. O sea, ya veis, cositas de despensa. Un pan, que este no es tan bueno como el del Lidl, del pan payés. Pero bueno, para hacer las tostaditas y los anguiches de queso, me valen. Más arroz, como os he dicho, he cogido la cigala. Uno largo, que lo utilizo hoy para hacer el arroz frito y para acompañar platos. Y este redondo, que lo utilizo yo para hacer las cazuelas, el arroz caldoso y todo ese tipo de cosas. Un preparado de tortitas, o crepes, que lo tengo ahí por si acaso. A lo mejor de repente llegaba mi sobrina, ¡ay, venga, me de merenda, me de tortitas! Y no, tengo ganado en hacer la masa. Le pongo esto y va. Estupendo. Más cerveza. Bolsa de basura, que también estaban en 3x2. Pero digo, mira, no voy a comprar 3, porque es que tampoco es que nosotros gastemos tanto. Y nos da, etcétera, 40 bolsas y a 1,50. Estaba el de 30, que eran 30 bolsitas, que era el morado, pero no. He comprado este, cosas normales. Más cositas. Ah, y una garrafita de aceite de oliva virgen extra de 5 litros, que ya nos hacía falta, de olivar del sur, que es un producto, pues obviamente de España, virgen extra, fíjate. Aquí, de Granada de Jaén, obviamente. Y tiene buena pinta. La verdad es que le compramos la última vez. Ha salido muy bueno. Sí. Muy, muy bueno. Y estaba también, pero no estaba en oferta. Estaba ahora como a 15 euros y estaba a 13. Pues a 13. Bueno, pues oye, de horito. Y aparte, este tiene muy buena pinta y es normal. Pues a ver qué tal. Ya os digo. Y todo esto ha sido la compra, ¿no? Sí. Pues todo esto, lo que habéis visto antes de frescos, congelados y todo esto, ha sido 126 euros. A mí me parece que ha sido muy buena compra, cariño. ¿No te parece? Perfecto. Y nos lo han traído a casa. Y tenemos un montón de cositas para, ¿sabes? De despensa, que es lo que hace falta. Ah, este es el otro ambientador de frutos rojos. Pues tres ambientadores. ¿Cómo te sientes? O sea, cuéntanos, por favor, porque yo estoy seguro que en este video te han echado de menos. Y porque le gusta que tú hables y nos cuentes tus chistes y tus bromas, pero... Alguna vez no me sale chistes. Es que salen las cosas naturales, ¿sabes? No, no, por supuesto. No esfuerzas. ¿Tú notas que yo te he forzado a ti? Bueno, entonces hoy no salgo porque ya me entra al sueño. Claro, a ver, yo estoy pensando que es que lo primero, esto lleva muchas horas despiertos porque es que esto lo llevo regular, porque él trabaja por la noche, ya lo sabéis, pero llega el fin de semana y resulta que también tiene que ser despiertos por la noche para no perder el ritmo. Entonces, ni el fin de semana podemos dormir juntos, ni el fin de semana podemos hacer nada y nada, y son el sábado a las doce, la una menos cuarto, tiene que irse a dormir y está el pobre que se cae el sueño. ¡Ay! Mi niño. Esta. Pero que, claro, también tú esta vez no has hecho la compra, la he hecho yo y entonces tampoco sabes muy bien, pero tampoco te ha sorprendido nada, ¿no? Pero te ha parecido bien, ¿no? Sí. Bueno, pues yo se ha ponido... Yo me quedo colocando todo esto, ¿te parece? Vale. Chicos, muchas gracias. Oye, últimamente estamos teniendo muchísimos suscriptores nuevos, y esto me encanta. Así que tú, si aún no estás suscrito, pues no eres parte del club, suscríbete, que es totalmente gratis. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle el dedito arriba, compartirlo y todas estas cosas que se dicen. Muchas gracias, un besazo, que tengáis un buen día, y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Valenrota. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!